El gobierno y legisladores de México le están pidiendo hoy a Venezuela que explique por qué derribó una avioneta con matrícula mexicana. El derribo lo anunció por una red social, un alto militar venezolano, pero sin dar detalles. El presidente Nicolás Maduro también se refirió al incidente. Noticiero en una emisión investigó los antecedentes de la aeronave, de los que a continuación nos habla nuestro corresponsal Joaquín Fuentes. El gobierno de Venezuela anunció el derribo de una aeronave privada mexicana sin que hasta el momento haya aportado mayores datos. El gobierno mexicano lo primero que tiene que pedir al gobierno de Venezuela no es una nota diplomática, es pedirle las grabaciones que hubo entre la aeronave mexicana y la aeronave militar que derribó al avión, si es que lo derribó. El jefe del Comando Estratégico Operacional del Ejército Venezolano, Vladimiro Padrino, anunció en las redes sociales que el derribo se debió a que la aeronave había invadido el espacio aéreo del país. Si se trata de que lo bajaron y después lo quemaron, estaríamos frente al vandalismo de Estado. Un Estado puede bajar un avión, pero no puede quemarlo in situ, como si le aplicara la pena de muerte al avión. Las autoridades mexicanas solicitaron por las vías diplomáticas explicaciones sobre el hecho. El pedir explicación es pedir exactamente el que se nos diga los hechos, cómo ocurrieron y si en ellos, por supuesto, hay involucramiento o hay personas de nacionalidad mexicana y si hay alguna responsabilidad. El presidente Nicolás Maduro aseveró que esta no es la primera aeronave que derriban. Recientemente, en aguas nacionales, fue derribado el avión número 30, el tercero que se derriba de esa forma, vinculado al narcotráfico. Noticiero Univision ha logrado saber que este avión partió de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Hizo una escala en la ciudad de Querétaro para reabastecerse de combustible y de ahí voló hacia Venezuela. La aeronave mexicana, modelo Hawker 125-400, con número de serie NA0713, matrícula XBMGM, se fabricó en Texas en 1969. La vendió un particular el 31 de octubre pasado en la ciudad de Monterrey a la compañía Corporation Transmund, con base en la ciudad de Toluca, en el centro de México. De acuerdo con el certificado de aeronavegabilidad emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil, pertenece a Jorge Salazar Ochoa, quien reside en el estado de Colima. El permiso fue expedido el 31 de octubre de 2013 y expira el 31 de octubre de 2014. La aeronave tiene capacidad para ocho pasajeros y dos tripulantes. Desde la ciudad de México, Joaquín Fuentes, Univision.